¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Hay que llenar la bodega, dice la legendaria canción. Nosotros ya estamos apostados en una finca del Cordón del Plata, donde ha comenzado la vendimia en este primero de marzo. La gente que ya está haciendo su trabajo, nosotros no queremos interrumpir demasiado, pero queremos mostrarte a vos la verdadera vendimia. Esa vendimia que muchos irán a festejar en un teatro griego que realmente se prepara para recibir a miles de turistas. Pero esta es la vendimia, hombres y mujeres, mujeres y hombres haciendo el delay y cosechando esas uvas que en algún momento se irán a transformar seguramente en alguna botella de vino. Que llegará a alguna mesa para que muchos disfruten. La finca Guidone, en el Cordón del Plata, en el majestuoso Tupungato. Allí a lo lejos podemos observar al Cerro Volcán Tupungato. Aquí, entre alguna planta de durazno, un gran camión con un espectacular acoplado empieza a llenarse lentamente. Nosotros vemos a las personas correr, llenar el tacho y por supuesto mostrándote a vos lo que es esta, la verdadera vendimia. La vendimia de los mendocinos. Mendocinos que han decidido en esta jornada venir a cosechar, venir a hacer esto. Observen ese cosechador corriendo entre el surco, arado, impecable. Al final de la hilera, llenando el tacho para ir en busca de qué. Eso lo vamos a mostrar y lo vamos a seguir. En busca de qué, de la apreciada ficha, esa ficha que será pagada al término de la cosecha seguramente. Allá lo vemos descargar y el trabajo del fichero que intentaremos tomar en breve nada más. Muchísimos cosechadores, una finca realmente muy linda, una finca que está sobre los pies de la cordillera de los Andes. Entonces, ahí estamos para mostrarles a ustedes este trabajo enorme que se hace aquí en el departamento de Tupungato y en gran parte de la provincia de Mendoza. ¿Ha quedado algún tacho para este humilde servidor? ¿Alguno hay por ahí? Perfecto, vamos a tomar un tacho. No, mentira. No vamos a tomar ningún tacho porque si no, nosotros, no es porque no queramos, sino que por ahí nos puede inducir a quedarnos más tiempo. Vamos a ingresar a la hilera rápidamente. Vemos cómo corren los muchachos y cómo se llena. ¿Cómo va ese tacho, maestro? Está bien, por lo menos. ¿Bien? Bien. Contame, ¿dónde venís o dónde sos? De Sergi. ¿De Sergi? Muy bien. ¿Cómo va la cosecha? ¿Está pagando bien el patrón o no? Sí, está lindo. ¿Allá hay buena uva o no? Sí, está hermosa. Bueno, ¿qué pensás de la vendimia en Mendoza? No, está hermosa también. Muy linda. ¿Te están jodiendo mucho por la uva o no? Perdón, ¿por la hoja? Por la hoja. Sí, en todos lados lo mismo, con la hoja. Sí, pero está linda la uva acá, ¿no? Sí, está linda. Bueno, observen, estamos en el medio de la cosecha, señores, en vivo, mostrándole a ustedes. La tierra está hermosa, me están quedando las zapatillas. Muy linda, ¿no? Me puse igual las zapatillas para cosecha yo, no hay ningún problema. Bueno, ¿la señora también ha venido a cosechar? Sí, Tucumana. ¿De Tucumán? ¿Qué parte de Tucumán? Concesión. Concesión de Tucumán, ¿eh? Sí, venimos a ganar pan. Han venido a ganar, ¿y cómo está Tucumán por estos días? Está hermoso, hermoso. ¿Cómo está la uva acá? Está muy linda, ¿lo viste? Es lindo, ¿eh? No hace falta tijera, vamos rapidito, ¿no? Rapidito, rapidito. Bueno, ¿el patrón le ha prometido asado algo o no? No, todavía no. Bueno, le vamos a decir al patrón que nos invita al final de la cosecha. Ya vemos un tacho prácticamente lleno que seguramente habrá que correr ahora para descargarlo. Maestro, ¿usted también viene de Tucumán? De Tucumán. ¿De concesión? De concesión. Eh, primo, ha traído la familia a cosechar, ¿eh? Oh, sí, traigo toda la familia. ¿Están todos los changos de acá? Todos los changos. Bien. No va a llevarse nada, ¿eh? No va a llevarse nada, chango. No, nada, nada. Bueno. ¿Majería usted también de Tucumán? Sí, señor. Muy bien. ¿De concesión? Sí, señor. Muy bien. Estamos con la gente que se ha venido en patota a cosechar. ¿Voladuro se ha venido en el micrófono? No, no, lo tengo bien agarrado al micrófono, quédense tranquilos. Bueno, esta es la cosecha, señores. Le estamos mostrando lo que ocurre en la provincia de Mendoza en el mes de marzo, donde muchísima gente, seguramente, esta finca es el fiel reflejo de lo que será y lo que es todo el mes de marzo aquí. Podemos ver que van y vienen rápido, por lo tanto, miren lo que es ese tacho. Colgado del gancho, aquí en pleno parral. Ya prácticamente con tres o cuatro racimos más, esto quedará lleno. Irán en busca de la ficha. La apreciada ficha, esa que se transformará en la moneda o en el pan, como decía el amigo tucumano, aquí. Observen el tacho. Tacho 19, guidone, dice el tacho. ¿Sí? Me parece, ya lo vamos a invitar al patrón que venga a buscar un tachito de uva. Lo vimos por ahí el patrón. En un ratito vamos a tratar de hablar. Les quiero contar, miren lo que es, miren lo que es esta uva aquí, este parral. Bien, bien colmado. Mucha uva, ¿no? ¿Qué pasó con el tachador? ¿Está bien, señor, el tachador o está flojo? Acá lo hago más o menos. ¿Cómo está la uva? Está hermosa, hermosa. ¿Está hermosa? Está linda, está linda. Hay que dar el golpe, hermano, acá. Perfecto. Vaya, igual, vaya. Yo le voy a tomar el tiempo. ¿Cuánto tarda en ir? 5.30, dice. A ver, le vamos a tomar el tiempo. Señora, ¿se está portando bien el tachador? Sí. Sí, ¿la invitó a salir por lo menos el fin de semana o no? No. ¿No? ¿Se ha portado mal? Bueno, ya lleva 45 segundos, estamos tomando el tiempo del tachador. Miren, acá usted es esposa del señor, ¿verdad? Bueno, la pareja, o sea, mamá y papá están aquí en plena cosecha. La señora va llenando el tacho, como dice la cueca, ¿sí? Esa cueca que le tiene que poner por las hileras. La señora llena el tacho y él viene a buscar el tacho que prácticamente va a estar casi lleno cuando llegue o no. Les cuento que ya lleva 45 segundos y el reloj sigue contando. ¿Cuánto tarda en ir de aquí al camión? Lo vamos a saber en un ratito. ¿Cuánto tarda en llenarse un tacho? ¿Cuánto tarda en ganarse una ficha? Eso es lo que queremos saber. ¿Cuánto tarda en ganarse una ficha? Los muchachos, observen ahí cómo corre, ¿eh? Cómo corre. Ya viene el amigo, ya tenemos un minuto dos, un minuto tres. Ha tardado un minuto diez para ir y volver hasta el camión. Un minuto diez. ¿Qué? En cien metros, ¿eh? Usain Bolt, un poroto. ¿Sí? Acá el tucu, en un ratito tomamos. ¿Cuánto tarda en llenar un tacho? Ese es el tiempo. Allá la vemos a la señora que vino de Concepción. Ya con el tacho lleno, tacho al hombro, fuera gancho y arrancamos para el camión. ¿Le tomamos el tiempo a la señora? Ahí le cambió. Hubo cambio de tacho ahí, ¿eh? Hubo cambio. Corren. Observen lo que es la plena cosecha aquí en Tupungato, en la finca Guidone. Acá, maestro, ¿usted tiene tachador o usted solito nomás? Bueno, a usted le vamos a tomar el tiempo, entonces. Desde que sale, siete, a ver, veinte, veintiuno, arrancamos. Y le tomamos el tiempo para ver cuánto tarda el amigo de Concepción Tucumán en ir y volver. El mendocino echó un minuto diez en ir y volver, ¿eh? Uno diez el mendocino. Vamos al tucumano. Vamos a ver si es más rápido el tucumano que el mendocino. No, no vale hacer comentarios, muchachos. Es más rápido, ¿el tucumano o el mendocino? Miren, miren, miren lo que es el tucumano. Le han dicho que le van a pagar, por eso va corriendo. Bueno, ahí viene el otro, el tucumano que se acaba de ir. Está en un tiempo que les voy a decir, hasta que cuegue el tacho, cuarenta segundos, cuarenta y un segundo tardó el tucu de Concepción. Viene el tiempo, ¿eh? Perfecto, te empecé a tomar, ¿cuánto tardás en llenar el tacho? A ver, ¿cómo venimos? Los muchachos se han reído cuando he preguntado quién es más rápido, si el tucumano o el mendocino. Le estoy tomando el tiempo, ¿cuánto llena el tacho? Vuelven un ratito. Maestro, la patrona me dice que no la invitó a salir todavía. ¿Qué pasó? ¿Cómo que no? ¿Qué está haciendo tres iglesias? Ah, la sacaba las iglesias, pasión. Acá va a hacer baile. Ah, ¿va a hacer baile acá? No, tenés que llevarla a tomar algo. Sí, pues el fin de semana. El fin de semana. Está tomada la palabra, señora, después me llama y me dice, ¿sí? Bueno, tomamos contacto con el tucumano que ha tardado 40 segundos en ir y volver. Y ahora le hemos tomado el tiempo a ver cuánto tarda en llenar un tacho. Lleva 50 segundos. Si el tacho llegaría a estar al minuto, estaríamos en casi dos minutos, un tacho lleno y descargado. Un minuto exacto lleva el tucumano y está a punto de llenarlo. ¿Sí? Rápido ha sido el tucumano y concesión. Sí. ¿Sos casado, soltero, tenés familia allá o no? Tengo familia, pero es paterito. Está bien, pero venís a ganarte el pan como muchos tucumanos. Así es. ¿Sí? Bueno. Honradamente. Pero, por supuesto, honradamente. Un minuto veinte el tacho está lleno, señores. Y va a tomar carrera y acá sabemos cuánto es lo que tarda exactamente. Llenar el tacho, ir y volver. Un minuto treinta. Calculamos que aproximadamente va a estar en dos minutos veinte, dos minutos treinta. Sabía, se acuenta que son muy, muy rápidos. Nosotros vamos a esperar. Ahí va el mendocino nuevamente, señores. Que ha invitado a la señora a salir el fin de semana. Bueno, lo esperamos al tucu. ¿Sí? Vamos a esperar al tucu. ¿Cuánto lleva? Dos minutos hasta el momento. Ya lo vimos, me parece. Ya lo vimos. Ahí viene el tucu. Una vez que cuelgue el tacho, seguramente ahí estamos. En dos minutos diez segundos. Llenó el tacho en dos minutos diez segundos. Lo descargó y, por supuesto, ya tiene su ficha, su paga. Aquí está el camión. Llenísimo, ¿eh? Llenísimo el camión. Otro tucu rápido. Bajamos, vemos. Increíble, ¿eh? Vemos. 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 Gracias.